La Navidad en Albacete ya no se entiende sin el espectáculo musical del Estudio de Danza Broadway. Se celebra el 21 de diciembre en el Palacio de Congresos. Es un evento solidario y la recaudación se destinará un año más a la Asociación Acepaín Costuras en la Piel. Hoy venimos a presentar el tercer show musical navideño que va a realizar el Estudio de Danza Broadway, el cual dirijo desde su apertura en el año 2013. Desde ese año he organizado cinco festivales y cuatro musicales, y dos musicales, perdón, navideños. Todos ellos siempre a beneficio de Acepaín, con cuyas integrantes he tenido siempre una relación muy estrecha, especialmente con Joaquín, a la que aprovecho el momento de darle las gracias por todo el apoyo y la ayuda mostrada a todos estos años. Acepaín destinará el dinero a la Unidad de Investigación de Cáncer, especialmente para pararle los pies al cáncer de mama triple negativo. La asociación ya ha entregado 145.000 euros, con los que se han contratado a dos investigadores, y en enero se ampliará la plantilla con un tercero. Sí es verdad que la Administración es quien tiene que hacerse cargo de la investigación. Siempre lo hemos dicho, siempre nos lo critican, pero yo siempre digo que la investigación no tiene límites, y cuanto más dinero, más se puede investigar, más investigadores hay trabajando y más cura hay para esta enfermedad. Como paciente oncológica que soy, es importantísimo que investigación no pare. Acepaín continuará recaudando fondos para destinarlos a la investigación, porque como dice su lema, sin investigación no hay futuro, no hay vida.